con Luis Gnab, coordinador de defensa de artículo diecinueve para México y Centroamérica. Luis, ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Tenemos ahí problemas de comunicación con Luis. Muy buenas noches, Francisco. Hola, Luis. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Gracias, Luis. A ver, de entrada, ¿Qué significa esta sentencia, esta decisión de los jueces de la justicia en Quintana Roo? En en este caso, en 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 este caso de Lidia Cacho. Significa una palabra sencilla, impunidad. Eso es lo que significa. Después de de casi dieciséis años de búsqueda de justicia por parte de Lidia, esta sentencia eh viene a dar al traste, viene a dar una estocada frente a los pocos avances que habían venido presentándose en los últimos tres años eh con exfuncionarios eh sometidos a proceso eh algunos ya sentenciados eh tres para ser exacto ya con sentencia condenatoria eh algunos procesados como el exgobernador Mario Marín. Entonces, en estos últimos tres años se se iban dando estos estos pasos pequeños que por más de una década no se habían dado eh en aras de que Lidia accediera a la justicia eh pero esta sentencia eh del quince de julio bueno viene viene a dar una una estocada y como lo mencionó Lidia en la mañana pues es una vuelta al pasado a una vuelta al al día al día al día cero eh en en materia de impunidad. Dime una cosa, a ver, Camel Nassif ahora amparado, está en el Líbano, y con ello pareciera que se cae el proceso de extradición, ¿Con esto se acabó la historia? No, eh, sí dejamos claro que no hay punto final, no se ha acabado la historia, eh, aún no, no, no se pone el punto final a a al caso de Lidia Cacho. Eh, si bien esta sentencia eh fue un fuerte golpe para el acceso a la justicia de de Lidia, pero el caso seguirá avanzando. Eh, hoy precisamente en la mañana durante la conferencia eh nos notificamos de una sentencia eh que negó el amparo a al ex gobernador Mario Marín contra la formal prisión que se le dictó en febrero de este año cuando fue aprendido, ¿No? Eh, y sigue y siguen saliendo acuerdos y siguen tramitándose los expedientes, hay más de diez expedientes activos hasta la fecha, ¿No? Por por las personas implicadas que están bajo proceso o que están ejecutándose la sentencia. Entonces, el caso seguirá activo, seguirán en los expedientes en trámite, eh, si es un golpe fuerte, eh, en la búsqueda de justicia, eh, respecto al tema de extradición del señor Carmen Nassib, eh, pues sí, sí se, sí se constituyen un obstáculo ya definitivo esta sentencia, porque pues ya la orden de aprehensión que tenía ya no se encuentra vigente, pero no es un punto final, eh, seguiremos trabajando. A ver, déjame, déjame preguntar, sé que tienes un poquito de prisa y te agradezco de antemano que nos hayas regalado estos minutos, te hago dos preguntas muy precisas, muy claras, el primero de ellos, hablan ustedes de tener pruebas de que fueron, vale el término, sobornadas las las magistradas, qué tipo de pruebas tienen, cuándo las van a presentar, y qué va a pasar con el caso de Mario Marín, el gober precioso, es una ventana de salida. Así es, respecto al al tema del del exgobernador Mario Marín, pues sí, esta sentencia constituye un riesgo, para él y para los demás implicados, autores intelectuales, autores materiales, es un riesgo para todo el caso, para que se vaya desmoronando, ¿No? Entonces, sí, sí abre una ventana ahí, eh, riesgosa de impunidad respecto a al exgobernador, eh, y y respecto al tema de, bueno, de la información que que hemos obtenido, obtuvimos por parte de algunas fuentes que obviamente nos nos piden el anonimato, eh, nos han pasado información de listos sobornos que nos mencionan, eh, seguimos recabando pruebas, seguimos recabando información, y esto obviamente lo lo llevaremos a los causes formales, presentaremos una queja formal, eh, para que se investiguen estas posibles irregularidades por parte de eh las magistradas que emitieron esta sentencia, y cualquier otra persona, funcionario judicial, que eh eh resulte eh responsable eh por irregularidades en en este proceso. Luis, te agradezco muchísimo estos minutos para Meganoticias. Muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio y cuídense mucho. Muchas gracias, seguimos pendientes del caso de Lidia Cacho.